Y continuamos con mucho más aquí en nuestro día, pero antes de irnos con el grafólogo Gustavo Hernández, déjeme compartirle una información que pues acaba de llegar aquí a nuestra, pues a nosotros, que es que última hora el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años de edad, descanse en paz, todos los fanáticos me imagino que han de estar muy tristes por esta lamentable noticia y pues bueno, ahí estuvo la información. Y ahora sí, dejando un poquito de lado esta triste noticia, ahora nos vamos con Gustavo Hernández, nuestro grafólogo, que nos viene a analizar la carta de Hernán Cortés. Bienvenido Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días, Areli, buenos días a todos. Platícanos un poquito, nos decías que estas cartas iban dirigidas a Carlos, ¿no? A Carlos V. Carlos V eran unas cartas que Hernán Cortés le enviaba para ir describiendo cómo iba el avance en el territorio. No lo llamaban en entonces conquista, porque no sabían que iban a conquistar, no era la intención. La intención era recuperar el oro e ir imponiendo un poquito la religión, que después ya viene la época de la colonia, ¿no? Ajá. Pero durante este periodo, son cuatro cartas que él empieza, y son cartas grandes, porque es como un diario que le manda, diciendo, estas son las, cómo vamos en el avance de este territorio, de este nuevo territorio. Perfecto. ¿Por qué no nos empiezas a describir un poquito de a primera instancia qué es lo que tú identificas en la carta? Para empezar vamos a ver, y se llama golpe gráfico. Ok. ¿Cómo vamos a analizar, sin saber grafología, qué impresión te da? Ajá. ¿Sí? Si tú ves un texto que está ordenado a simple vista, es que la persona era ordenada. Ajá. Aquí vamos a ver cierto orden, cierta repetición, y si te fijas, todo parece que está hecho a máquina. Sí, de hecho sí. Está muy parejo, está sobre el renglón. Finalmente, Hernán Cortés era una persona muy realista, sabía lo que iba, sabía lo que iba a encontrar, sabía los riesgos, por eso lo hace muy realista, y por eso lo estamos viendo, que está en la zona media, y sobre todo era sumamente emocional. Ah. Era una persona muy emocional, y vemos ahí todo lo que se ha dicho últimamente, o en los últimos años, sobre su relación con la Malinche. Que no nada más la tomó como una esclava o una doncella que fue regalada por el, este, el, ¿cómo le decían? El hombre gordo, ¿cómo se llama? El señor gordo. El señor gordo. De Veracruz, ¿no? Ajá. O de Tabasco. Entonces, no nada más era eso, ¿no? Sino que sí sentía amor, sí sentía afecto, tanto así, que le hereda tierras a la Malinche. No, a la Malinche. Ajá. Bueno, otra cosa que estamos viendo, si se fijan, por ejemplo, ven estos pequeños trazos, ¿sí? Sí, por la... Están cubriendo las letras, ¿sí? Aquí tenemos más, aquí tenemos otras dos, este, ¿sí? Eso significa que es una persona muy protectora. Ok, ajá. Ah, sabemos que fue un tipo muy aguerrido, que fue muy, muy violento, que sí tomó, este, prisioneros, pero también sabemos que fue muy protector, que de hecho, con, este, Pedro de Alvarado se molesta cuando hace la matanza, en el intenso titlan, y, este, porque él, pues, no quería que se matara tanta gente, ¿no? No. Si dice, vamos a conquistar, vamos a, 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 a quitarles el oro, pero no de esta forma. Sí. Sí era, era protector. Y qué interesante, porque creo que esta característica, pues, es algo que no se ve comúnmente en la letra de las personas, creo que es una, es un aspecto que, que muy poco llegamos a tener. También el hecho de que su letra sea como que tan juntita, como que unos trazos sean así, como que no, no hace separación entre ellos, también interpreta algo. Exactamente, sí. Estamos viendo que es el contexto histórico, cómo era la sociedad en ese momento, esto nos ayuda a entender la situación. Si vemos que estaba muy pegada, significa que había mucho estrés. Ajá. Obviamente, ¿cómo no iba a haber estrés si estabas con la espada, con un arcabús, estabas cargando, este, todo, todo tu, tu, o sea, tu vida, la llevabas a caballo, o la llevabas a pie, entonces sí había mucho estrés, obviamente, ¿no? Este, y vamos a ver el periodo que está haciendo esto, si tuviésemos cartas anteriores a, 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 a escribiría diferente. Ahora, si te fijas, ese tipo de trazos que estamos viendo, también era muy común de la época. Sí, la verdad. Hay libros de grafología que te dicen, de tal a tal época, en Europa se escribía de esta forma, en Asia se escribía, en América se escribía de esta forma, porque eran diferentes los contextos. Ajá. Y eso es lo que va evolucionando y va generando adaptación en la letra. Y también pienso que al evolucionar la letra, también evoluciona la sociedad como tal, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo, como dices, o sea, no era la misma a la letra de este tiempo, a la letra de hoy. ¿Eso a qué se debe también? Porque, vamos a poner ejemplo, acá tenemos la firma. ¿Cómo eran las firmas? Y próximamente, en octubre, vamos a ver a Cristóbal Colón. Ah, ok. Aquí vemos que eran muy detalladas, muy garigoleadas, era una persona muy presumida, el garbo, el yo vengo de tal familia, soy de este abolengo, soy del estirpe fulana de tal, entonces era mucha presunción. Y además, obviamente, de acuerdo al contexto histórico o social que había en ese momento, la gente tenía mucho más tiempo para tomarse un rato y hacer su firma. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad actual? Es tan dinámica, estamos en tantas cosas que con tantos estímulos, la televisión, la computadora, el celular, a veces gente que trae dos, tres celulares, se está atendiendo tantas cosas que lo que quieres es rápido. Una firma, lo que caiga, o sea, sencillo, práctico, ¿sí? Pero antes no, antes que buscabas ese orgullo, esa presunción, ese sentido de pertenencia. Exactamente, y sobre todo, como bien mencionas, como que plasmar pues toda esta gran familia que tenías detrás y pues sí, como dejarlo implícito como en la firma. Pero ¿qué otra cosa también tú nos puedes destacar de la letra de Hernán Cortés? Ok. Vamos a ver que en algunos casos hace algunos picos hacia abajo, ¿sí? que vienen siendo similares a los que tienen la firma, es decir, efectivamente, físicamente sí era violento, sí era agresivo, era impulsivo, pero también era muy hedonista. Ok. Le gustaba comer bien, le gustaba vestir bien, obviamente no ropa de marca porque no existía. Porque en ese entonces, ¿no? Obviamente, pero finalmente le gustaba lo bueno, materialmente le gustaba lo bueno. Pero como estamos encontrando cuchillos en la parte baja, estamos viendo que era a la mala. Ah. Sea como sea, debo de obtenerlo, pero volvemos a lo mismo. Ajá. Cómo era el contexto histórico que estaba viviendo Hernán Cortés. ¿A qué iba? Iba, aunque no era como tal, iba a una conquista. Iba a lograr los bienes materiales para la corona española. Ajá. Que era lo principal, las especias y el oro. Ajá. Sí, pues era lo que más le importaba a él, ¿no? Como bien mencionas. Pero algo contradictorio, ¿no? Porque, o sea, dices que era protector, pero a la vez como que crea todo y no le importaba cómo. Pero era su justicia desde su punto de vista, ¿no? Ah, sí. Es como aquel que te dice, te regaño porque te lo mereces. Espérame, espérame, no es regañar, nada más nos hacemos una plática y no necesariamente tenemos que llegar a un regaño, ¿sí? O el que te pego porque es para educarte. Espérame, tampoco es así. Tampoco se trata de eso. O sea, es una especie de justicia y eres el concepto de él, ¿sí? Ajá. No toda la gente escribía como él, no toda la gente tenía estos trazos. Eran muy parecidos porque era el contexto histórico. La sociedad tenía cierta forma de ser. Exacto. Y cómo se tomaba la religión. Lo estamos viendo, trazos altos y redondos, ¿sí? Era muy importante la religión. ¿Por qué estaban haciendo esto? Principalmente para la corona. ¿Y la corona de quién iba de la mano? De la religión. De la religión, sí, al final. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues llegar a imponer la religión a América. Sí, sobre todo como que, ajá, se manejaban ante los intereses propios y pues como era tierra de nadie, pues como bien mencionas, a lo mejor se sentían con esa, pues con ese derecho, ¿no? De llegar a conquistar y de tratar así, pues a los que vivíamos de acá, de esta parte que, pues la verdad, pues no, como dicen, no merecíamos a lo mejor ser conquistados de esa manera o que llegaron de esa forma tan violenta por el simple hecho de un derecho que ellos sentían que tenían sobre nosotros, ¿no? Claro, de hecho hay unos, algunos textos que narran sobre cuando llegaban con una cruz y les leían un edicto, lo mandaba la corona y la iglesia, y decía, si tú no te inclinas ante la cruz, nos das el derecho a someterte. Y obviamente lo leían en castellano, los indígenas no entendían y eran sometidos porque sí. O sea, no había un traductor como ahora los derechos humanos piden. Entonces, finalmente era la imposición buscando los beneficios para la corona, que es la parte superior, lo que estamos viendo redondeado, igual que la religión. Muy interesante esto que nos comentas. ¿Alguna otra cosa que tú puedas destacar de esta carta? Vemos que también estos trazos, si te fijas, son trazos largos y son muy, muy rápidos. Para hacer un trazo de eso, no lo puedes hacer así despacito, tienes que hacerlo rápido. Significa que era sumamente autoritario, mandón, tajante, obviamente, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay que entender ese contexto histórico. Si ahorita tú encuentras a una persona que hace esos trazos, seguramente es violador, es asesino, es autoritario, golpeador, pero en ese tiempo era lo más común. Sí, sobre todo, como bien mencionas, pues el contexto en donde se desenvolve a la sociedad de en aquel entonces, porque hoy en día, pues ya muy difícilmente se vea que alguien llegue y conquiste algún otro lugar o alguna otra región. Se hace mediante el comercio, se hace mediante tipo guerras y ya tenemos Afganistán. Ahí está el ejemplo. Sí, ahí está el ejemplo. Entonces, pues sí se podría llegar hasta relacionar, ¿no? A lo mejor también ciertas características que tenemos hoy en día, que todavía se conservan de aquella época, ¿cómo cuáles podrían ser? El aspecto muy emocional. Es muy emocional, pero también la letra viene muy recta. No tiene inclinación izquierda o derecha, sino es muy recta y sobre el renglón y se concentra en la zona media. Significa que era muy emocional, se dejaba llevar por sus emociones, pero también era frío. Las emociones las tomaba rápidas. Ok, como que no se dejaba tampoco llevar por las emociones. ¿Alguna otra característica también? Pues estamos viendo que la parte, la primera parte de la firma está hueca y lo demás tenemos que está muy continua. Significa que era una persona que se tomaba el tiempo para hacer su planeación y estructurar lo que iba a ejecutar y cuando lo ejecutaba, lo ejecutaba con mucha constancia. Sí, como bien lo mencionas, como que era muy tajante en sus decisiones y no se dejaba llevar por las emociones. También otra cosa que me llama la atención es que está como que muy bien remarcada la letra y como que hay letras donde se ve como mucho más anchita que otras, ¿no? Bueno, pero eso es porque, acuérdate que se usaban plumas o se usaban algunas de manguillo que eran con metal, con unas puntas metálicas o con madera. Por eso es que de repente, si se iba un poquito de lado, salía un poco más de tinta. Se usaban tinteros. Tinteros, ajá. Sí, no eran bolígrafos. No eran bolígrafos. Por eso es que sale así. Eso es muy natural, ¿eh? Ah, es muy natural. Inclusive lo puedes ver en los pintores como Dalí, algunos otros pintores que daban brochazos. Es decir, se ven muy gruesos. Bueno, pues finalmente es una brocha, dependiendo del pincel que hubiesen utilizado, es como aparece. Y qué interesante todo esto que nos comentas de Narcortez, que quién se iba a imaginar que podíamos descubrir, pues todas estas cosas a través de una simple carta. Gustavo, ¿tus redes para que la gente sepa dónde contactarte? Me pueden encontrar en mi celular, es el 449-115-3910 o en Facebook como Grafología Aguascalientes. Ahí estuvieron todos los datos, pues para que si quiere alguna asesoría más personalizada, pues te puedan contactar. Como siempre, un gusto tenerte aquí, Gustavo. Igualmente, muchas gracias. Y ahora sí, nosotros nos vamos a otra pequeña pausa promocional, pero no le cambie que continuamos con mucho más en este, su programa Nuestro Día.